El martes pasado hicimos una reunión en el municipio con funcionarios de la comuna local para coordinar distintos temas, entre ellos que las habilitaciones que se dan para eventos estos extraordinarios, quiere decir que no son los habituales de la nocturnidad, con superposición del rubro peña. Peña es una actividad que la ordenanza de Santa Rosa lo prevé para actividades folclóricas, sean de canto, de danza, en donde pueden estar adultos con niños sin límite horario. Y el bailable es con límites de edades, empieza a la una de la mañana y termina a las seis de la mañana. Dar una habilitación con ambas autorizaciones se produce una superposición, tanto de horarios como de las edades de las personas que pueden estar. Precisamente esa coordinación que hablábamos de hacerla, lamentablemente en este aspecto no se hizo. Y hubo gente que salió del lugar porque se le pidió por el organizador. Entonces el problema fue en la entrega de la habilitación, o sea, por parte del municipio que autorizó las dos cosas. Esa desinteligencia, en definitiva, la consecuencia recae sobre el público. Y eso es lo inadecuado. El intendente con quien me comuniqué desde el lugar, bueno, dispuso medidas en el sentido de que les avisen que no se retinen, que continuaba la peña. Por lo tanto, no es que se clausuró, ni por el municipio, ni por el ministerio. Pero sí, en un caso de un lugar que acá está ubicado frente a la plaza, que un día funciona con un nombre y otro día funciona con otro nombre, que estaba con una habilitación anterior, anterior a la actual administración municipal, de 1.200 personas. El informe de bomberos indicó que para hacer una evacuación correcta, en el caso obviamente de un siniestro, no pueden estar más de 600 personas por el tamaño de las puertas que tienen. Eso lo hablamos rápidamente el jueves con los funcionarios municipales y ellos le pidieron, concretamente el intendente, que anoche estuvo a la madrugada, a las 3 de la mañana, conmigo en el lugar, para que no ingresen más de 600 personas. Bueno, todas estas actividades de prevención de riesgos, en competencias de temas que corresponden al municipio y también al gobierno de la provincia, son los que vamos desarrollando en conjunto y haciendo los mejoramientos necesarios. Ministro, muchos critican su presencia en los momentos de la clausura o en los momentos de las inspecciones. ¿Quiénes son los muchos? Muchos vecinos. Bajo esa denominación no sabemos quiénes. Trabajar en la seguridad a veces nos deja conforme a todos. Cuando vos estás en la seguridad, están todos conformes, no te está ocupando la seguridad. Pero nosotros estamos en este trabajo, sabemos que nuestra presencia produce cambios más rápidos. ¿En qué sentido el cambio? No hay que esperar la tragedia para hacer algo, no hay que esperar o creer que las víctimas son siempre ajenas, para comprender que la prevención es útil. La libertad también, para vivirla en sociedad, tiene que tener límites. El equilibrio protectivo en el esquema familiar, educativo y comunitario, nos permite vivir con una mayor expansión de la libertad, aunque algunos supuestos vecinos sostengan otra cosa.